La revista Lecturas ha revelado un secreto que ambos trataban de guardar. Malena Costa y Carles Puyol han roto. El futbolista y la modelo han puesto punto y final a lo suyo. Parecía que todo marchaba bien, pero parece ser que las diferencias entre ambos han hecho que sea el propio Carles el que haya decidido terminar con su noviazgo. Él tiene 33 años y ella 22. Una gran diferencia de edad considerable y unos puntos de vista muy diferentes ante la vida. Esos han sido los motivos de peso por los que el jugador Plaugrana ha decidido volver a la soltería. Según ha podido saber la revista, esta noticia solo se conoce en el círculo más cercano a la pareja y en estos momentos Carles se ha refugiado en sus compañeros de vestuario. La relación entre Carles y Malena termina poco después de haber celebrado su primer y único aniversario juntos. Ambos viajaron hace un mes a Roma y desde entonces no se han vuelto a dejar ver. Lecturas asegura que cada uno está haciendo su vida por separado ya que Malena ha comentado que tiene su propio piso en la ciudad condal lo que evidencia que ya no vive bajo el mismo techo que Puyol. Lejos de negarlo, la modelo evita hablar sobre el tema de su ruptura aunque por el momento en su perfil de Twitter sigue conservando la foto del símbolo del corazón un gesto con el que Puyol dedicaba a sus chicas los tantos que marcaba. Gracias. Gracias.